para que este año 2016 se dé el referendo revocatorio, sino que también estamos esperando que las autoridades electorales estamos esperando la francha para recolectar el 20%. Además, estamos exigiendo a las autoridades del poder electoral que no solamente fije la fecha, sino que también brinda las condiciones como aperturar 14.000 centros de votación que deben ser distribuidos en todo el país nacional. Pero además, Venezuela reclama, 19 millones de venezolanos estamos reclamando que se aperturen y se distribuyan a nivel nacional y a 20.000 máquinas de votación. Por eso, hoy el pueblo, en este gran jornado de movilización nacional y aquí en el Estado de Trujillo, está exigiendo la consulta popular. El gobierno tiene miedo, el gobierno tiene miedo de contarse con la alternativa democrática porque solo que este año vamos a revertir el poder al presidente de la historia democrática de Venezuela. ¡Vamos a revertir a Nicolás Marino! ¡Se puede o no se puede revertir a Nicolás Marino! ¡Vamos a revertir a Nicolás Marino! ¡No quiero manifestar que la provincia venezolana, que los estados y municipios estamos exigiendo no solamente el revocatorio para salir de Maduro, estamos exigiendo el revocatorio para que desde la presidencia podamos implementar medidas políticas y públicas que permitan recuperar la descentralización, recuperar las competencias, los requisos que se le han venido arrebatando al pueblo venezolano, a la provincia venezolana, a los estados, a los municipios. No puede ser que los requisos que son del pueblo, lamentablemente, en un excesivo centralismo, el gobierno pretende disminuir y seguir disminuyendo la calidad de vida del pueblo venezolano. ¡Por eso vamos a revertir a Nicolás Marino! ¡Por eso el pueblo tribuniano está en plena lucha! ¡Vamos a revertir! ¡Se puede o no se puede! ¡Es el pueblo tribuniano! ¡Gracias por que se conforme esta marcha! ¡Gornada de Nicolás Marino! ¡Gracias!